que hay de nuevo mis pilotos pues vamos a ver lo que nos está preparando pixonic en este séptimo aniversario de world robots y pues vámonos a lo que nos urge a lo que nos esté de planamente nos está trayendo va a traer mucho la atención y pues vamos a decir que lo que está va a tener este pixonic en el próximo evento en el aniversario número 7 de world robots es el robot orochi el titán charanga o sea básicamente van a ser sacaron dos dos robots nuevos y ya ya están listos también tienen las nuevas armas ya las que avientan fuego bolas de fuego no tengo los números se me fue esta cosa pero lo que sí tiene es que el robot el titán nuevo va a ser un sniper o básicamente va a tener un alcance su arma de 800 metros es una es una buena distancia no el lo que es el robot orochi simplemente pues va es el robot que que va a estar teniendo a tiene 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 ruedas o va a estar moviéndose en ruedas se mira muy rápido he mirado unos vídeos se mira muy rápido me imagino que vas el robot que muchos van a estar queriendo muchos lo van a mirar pronto una vez que se haga el release del aniversario vamos terminando sus dos nuevos robots el titán y el y el robot y el robot entonces pues a supuestamente el evento va a estar mucho mejor ya que te van a dar más monedas para abrir más cofres entonces como no sé exactamente los cofres este de qué cuánto van a costar pero como siempre los más costosos son los que traen los que traen los nuevos premios entonces esperemos que esto sea un buen evento ya que son siete años de este de este juego muchos cambios obviamente y también a otra cosa que mire es que los 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 de drones les les quitaron a muchos los que traen unos espacios o antes tenían seis espacios o ocho si nada más les dejaron aquí cuatro espacios entonces éste acortaron los espacios cada drone tiene una habilidad ahora entonces éste yo no tengo muy yo nomás lo único que tengo es este el de ahí y el líder no que la habilidad por ejemplo de este drone es que repara la durabilidad de tu robot una vez que tú hayas usado el el modo shift face shift entonces pues es cosa de simplemente de otra vez acomodarse a estos nuevos a nuestro a este nuevo plan que tiene a que salió de world robots pues muchos ya estábamos este obviamente acostumbrados a lo que le habíamos puesto a nuestros drones y pues miren por ejemplo este que te da a cada vez que te recibes daños 70 mil te da cinco segundos de de un escudo que se llama absorbe absorbe que absorbe so está bien este por ejemplo no está mal pero como le digo hay varias opciones que tienes de a poner en tus en sus drones y pues simplemente por ejemplo este también miren los yo tengo estos dos en los dos este robots en los drones perdón son muy buenos es una buena estrategia si ya si tus drones ya tenían un un buen este unos buenos chips pues para que te defendieras y todo y ya estabas acostumbrado de eso pero ahora cambió el big sonic todo esto pues es simplemente de acostumbrarse y agarrándole agarrarle la onda de nuevo bueno muchachos pues espero que tengan este un buenos premios en este evento que ya se acerca pronto faltan no sé cuántas horas yo me imagino que cuando termine esto donde está cuando termine esto que serían déjame ver cuánto tiempo es este vota por terminar faltan 15 horas yo pienso que para el día de mañana ya vamos a estar teniendo el nuevo el nuevo este evento este va a estar con también con este a la operación también base se va va a ser nueva me imagino y pues a darle ojalá y nos den unos 400 monedas en los cofres pero pues obviamente pixonic es el que el que da todo eso y pues como quiera no todo el tiempo nos escucha no así es muchachos pues que tengan un buen unas buenas partidas nos vemos chao